Dicen que en la crisis mucha gente hace el mejor negocio de su vida. Así que no hay que quejarse de la crisis, sino entrarle a lo que se convierte en un buen ingreso económico. Mira, por ejemplo, esto. Moda de ropa para cantantes gruperos. Ropa blindada. Eso sí. En México ya se vende alrededor de 13 mil unidades, sin contar con equipos antibalas como cascos, helicópteros, lanchas. Además, el de la empresa asegura que ha logrado vender en México una importante cantidad de unidades, tanto tácticas como prendas, que forman parte de una línea muy amplia de productos. Es la seguridad. Destaca que la camiseta blanca blindada se ha convertido en la reina de sus productos entre los mexicanos, sobre todo entre altos ejecutivos, mandos policíacos y cantantes gruperos. Actualmente fabricamos 2 mil unidades en México y va aumentando. Traen desde Colombia helicópteros, lanchas. Incluso en su negocio se blindaron 8 naves. El material utilizado es una mezcla de nylon y poliéster que absorbe la energía al permitir que no penetren las balas. Las prendas van desde camisetas, chamarras, playeras, chalecos, guayaberas, así como gabardinas para damas y caballeros. Y hay primavera-verano y otoyo-invierno. Aquí ya habíamos escuchado de varios personajes importantes de la política de que tenían las guayaberas blindadas. Pero fíjate que el blindaje ha llegado a todos lados y además incluso entre el movimiento de los narcotraficantes también ya blindan sus vehículos de forma artesanal. Porque también hemos visto que ellos se tienen que cuidar, no solamente del otro lado de la moneda, sino también del lado de todos los narcos. Ellos ya están produciendo ciertas piezas de forma artesanal que incluyen en sus automóviles. No sé si también lleguen a la ropa, pero no me extrañaría que si están blindando carros, pues que también blinden sus prendas. Es el único mercado del blindaje y el comercio por internet que ha crecido 30% o más en México. Pero es que no es solo el crimen organizado, la política, todos, cualquiera, clase media, que sube. Lo primero que hace es blindar su auto, o blindar el auto de sus hijos, o pagarse una escolta, o armarse y tener una pistola en la casa, o poner cámaras de seguridad. Lo que sea, para vivir un poquitito más tranquilos, es lo que da esta industria. Y ahora hay materiales plásticos cada vez más ligeros que permiten resistir al menos un tiro directo. Tú escoges puñalada o balazo, contra qué la quieres, y te venden la playera. ¿Se acuerdan que había un chaleco que fue muy famoso aquí en México, contra puñales, de una red, como esa que se ponen los investigadores submarinos cuando investigan de tiburones? Cota de maya. Esa que se usó en la cruzada. Sí, los caballeros. La muscura es muy finita y con un acero muy resistente. Protege de mordidas de tiburones. No más sienten cosquillitas, dicen. No, deja morado. Deja morado. No, pero ahora hay playeras que tú jurarías que no tienen nada. Como la playera que usan los caballeros abajo de la ropa, ¿no? O chamarras que tú no percibes en qué momento están blindadas, ni en el peso. Si tú agarras una chamarra de esas, no te das cuenta, yo no me doy cuenta de si están blindadas o no. Y te la pones y no sientes ninguna incomodidad, ninguna diferencia. Y te dicen, bueno, pues ahí vas, protegido hasta una 38. El máximo blindaje que yo llegué a usar era una chamarra, un pantalón y unas botas de cuero arriba de una motocicleta. Porque si dabas el azotón, tal vez estropeaba tu prenda, pero te libraba. El raspón. Yo he visto los trajes completos que usan algunos motociclistas, desde el pantalón, las botas, la chamarra, todo con unas protecciones en las rodillas, en los codos. En las manos, no usan guantes, sí. Lo primero que te abre son las manos. Se te florean los dedos cuando te... Pero ahora hay chamarras con bolsa de aire. Y son sensacionales. Lástima que... ¿Qué? El precio es prohibitivo para muchos de nosotros, pero son a todo dar. Sales volando de la moto y se infla la chamarra. Caray. Y ahora hay también cascos con protección del cuello y de las cervicales, que son también sensacionales. Baja hasta la espalda y te la amarras. La sale. Y te das unos azotones y no te pasa nada. ¿No habrá un traje de tu medida como de Robocop? Sí. Sí. El Harley lo maneja y traen en la entretela a cero. Qué blanco. Ajá. La Harley lo te ama. Clara Pérez. Clara Pérez tenía 14 años, estaba embarazada. Su cuerpo en Argentina fue descubierto en un pozo en posición fetal. Su novio, apenas dos años mayor, la había matado a golpes. ¿Qué edad tiene? Esto despertó una ola de indignación que excede el atroz caso de esta adolescente. Es que se ha asoltado una oleada de feminicidios. Los asesinatos de mujeres se disparan. El país es gobernado hace casi ocho años por una mujer, Cristina Fernández. Eva Perón, uno de sus símbolos más elevados. Y sin embargo, se comete en Argentina actualmente un feminicidio cada 31 horas. Sí, desafortunadamente esto está pasando. Se culpa a cuatro jóvenes de muy alta posición económica. Anterior a este caso, vuelve una chica de 16 años que también fue encontrada en posición fetal. Sale ella a correr y ya no regresa. La situación fue brutal porque la identifican 48 horas después que la chica sale. Y parece ser que tienen localizados a estos jóvenes, son cuatro, y se dedican prácticamente a levantar a las jovencitas. Pero eso da pie a esto, por ejemplo, en donde no se trata de cuatro degenerados o de cuatro prepotentes, sino del novio de una niña de 14 años que al no poder asumir el embarazo y haberle exigido, cuando él se entera que está embarazada, le exige que aborte. Aquí ya le dice que no. Y posteriormente tienen una nueva cita y es en donde le empieza a golpear. Y además la entierra prácticamente. Terrible. Para estar dentro de un marco gobernado por una mujer que además ha dado muestras de ser feminista, pues creo que habría que poner algo más de atención en esto, y menos en los familiares que están involucrados en un megaescándalo fraudulento. Fue detenido un vehículo, una furgoneta de seis plazas en China. Eran trabajadores de la construcción. Viajaban a su trabajo en ese vehículo con capacidad para seis personas, pero los que detuvieron e inspeccionaron se dieron cuenta que iban cincuenta chinos. Maradona, mis goles eran más lindos que los de Messi. El que fuera un dios para los argentinos y amantes del fútbol ha calificado así a Leo Messi. Mis goles eran más lindos. En una entrevista para CNN. Después de verlo con los labios pintados, le creo cualquier cosa. Pero te digo que en su película, ya la viste, Rafael. En Messi, ¿no? ¿Verdad que son iguales los goles de Messi a los de Maradona? Excepto el de la mano, todos son igualitos. El de la mano se repite. El de la mano lo repite Messi, el del gol de la mano. Sí, ya ha pasado. Exactamente, tiene goles que son exactamente iguales. José Luis Miranda Torres, de cincuenta años, de San Luis Potosí. Estoy visitando a mi madre, Petra Torres Miranda, de ochenta y cinco años. Yo vivo en Atlanta. Y ahora que estábamos escuchando a Héctor, recordábamos cosas tan bonitas. Los escuchábamos desde hace muchos años.